¡Hola a todos! Mi nombre es Gloria, vengo del Instituto Cotes Baixes y mi aplicación se llama DogiDog. Se trata de un juego. Primero, el protagonista, que se llama Dogi y es un perro, te explica que le encantan los caramelos y su objetivo es conseguir 100, pero tiene un problema, que no puede perder 5. Entonces, si le das a continuar, te explica que tienes que mantener pulsados los diferentes botones para moverte a un sitio u otro y si le das a continuar y ahora al botón de Start para que bajen los caramelos, tienes... se va moviendo y bueno, si consigues no salirte, puedes ir jugando y el objetivo, como he dicho antes, es que llegues a 100 y entonces saldrá una pantalla y te dirá, muy bien, has ganado y si por el contrario has perdido, te llevará a otra pantalla y te dirá que lo vuelvas a intentar. Cuando este... o sea, mi objetivo es que con este juego te puedas divertir mientras lo juegas y está destinado para que cualquier persona de cualquier edad pueda jugar, tanto como si es una persona pequeña para que se divierta, el muñeco es así muy infantil, puede jugar cualquiera y también si sales al menú hay otros botones que, por ejemplo, uno de ellos te lleva a mi Twitter, ahí puedes preguntarme o decirme, pon más niveles o haz esto, cambia lo otro y también hay un hashtag para que puedas comentar si te ha gustado el juego y además, para acabar, quiero recalcar que en esta aplicación todas las imágenes y sonidos que he utilizado son completamente libres y los podéis encontrar también vosotros en internet para usarlos. Muchas gracias. Bueno, buen día, el mi nombre es Judith, estudié primer de bachiller en Líos Cotes Baixes y aquí es la mi aplicación, el su nombre es Total Barangelsing y como el que es nombre indica, pues tiene una temática totalmente alcoiana para fomentar un poco la nuestra cultura local. L'aplicación tiene tres apartados y tiene un objetivo tan lúdico como de aprenentaje. Por eso, el primer apartado es el de Jocs y nos encontramos con cuatro Jocs, un por cada uno de los días que celebramos las festas. El primer es el día de los músicos. L'objectiu del Joc es pulsar una trompeta que es maneja de manera aleatòria per lo que va a ser en la plaça d'Espanya. I en el cas que pulsem alguna de les boles que també es maneja aleatòriament, pues en sumaria un error y restaria un punt a la puntuació total. El segon día es el día de la entrada y así tenemos dos diferentes Jocs. El primer correspon amb les filades cristianes, es a dir, el día de l'entra pel matí. I el nostre objectiu en el Joc es relacionar cada un dels noms de les filades que van proposant-nos fins a 14 pantalles amb el seu corresponent escut. Estem fent de manera aleatòria perquè pugueu comprovar que a l'última pantalla ens hi ha una puntuació sobre 14, que en aquest cas, com era aleatòria, no hem encertat ninguna. El día de les filades mores, pues el Joc es completamente igual, sols que en la mateixa pantalla ens apareixen totes les opcions. I aquesta vegada la puntuació seria sobre 10. I altra vegada, com és aleatòria, no hem encertat quasi. Després, el tercer joc, és sobre el día de Sant Jordi. I per això, per fer referència al nostre patró, que es maneja aleatòriament pel barranc del 5, i cada vegada que el pulsem, pues guanyem un punt. I en el cas que pulsem el fons de la pantalla, pues perdríem energia, encara que quan tornem a pulsar a Sant Jordi, recuperem l'energia perduda. El segon apartat és un qüestionari molt bàsic sobre preguntes que qualsevol persona del COI pot respondre, perquè són molt bàsiques, sobre les festes. I si no, també posar un poc a prou les teves competències sobre cultura, molt general. I en l'últim apartat, ens apareix... I en l'últim apartat, pues és una font d'aprenentatge, i tu si vols saber un aspecte molt concret sobre les festes, pues pulses uno dels temes propostos, i ens apareixen diferents enllaços de pàgines oficials, molt fiables, on podem obtindre aquesta informació i respondre les nostres preguntes. I aquesta és la meva aplicació, està totalment desenvolupada en València, i gràcies per escoltar-me. Hola, buenos días, somos Ainhoa y Rocío y vamos a explicar nuestra aplicación que se llama Lifestyle, traducida al castellano como Estilo de Vida, ya que el objetivo de nuestra aplicación es poder llevar un estilo de vida saludable. Bueno, antes de empezar, deciros que tuvimos un problema la semana pasada, se nos colapsó la página y lo tuvimos que empezar de nuevo en una semana y este ha sido el resultado. Se basa principalmente en cuatro apartados, alimentos, dietas, ejercicios y consejos. En el primero, que son los alimentos, nos encontramos frutas, verduras, bollería y comida basura. En el primer apartado, que es las frutas, hemos puesto las más importantes y las que consumimos cada día y una de ellas, por ejemplo, por ejemplo, la piña, o sea, antes en la aplicación anterior habíamos puesto también las vitaminas que tenía y demás, pero en esta solo nos ha dado tiempo a poner las calorías. Y bueno, las calorías de todas las frutas y demás. El segundo apartado son las verduras, que también hemos puesto algunas, en la otra teníamos más y estas son las calorías de cada verdura, por ejemplo, los pimientos, cebolla, berenjena. En el apartado de bollería tenemos la magdalena, la rosquilla y el curasán. En las magdalenas, las normales y la de chocolate, con sus calorías. No pongas todas, solo pongo rosquilla. Y en la rosquilla nos hemos basado en el donut, en el de azúcar y en el de chocolate. Y por último, comida basura, por ejemplo, una pizza, que tiene 270 calorías. En las dietas hemos hecho dos modelos, la primera es calorífica, para perder peso, y la segunda, fitness, para ganar masa muscular. Y en el apartado de ejercicios, creamos un canal de YouTube para subir vídeos, o sea, no es un canal ahí super esto, pero por ejemplo, en abdominales, tú lo pulsas y te salen las listas de reproducción. Por ejemplo, no sé, no, 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 por ejemplo, este. Son ejercicios que para, por ejemplo, hacer cada día o con las dietas y demás. Ya. Y en piernas y glúteos, por ejemplo, también tenemos, ¿cuál ponemos? Tenemos este. Bueno, y por último, os he hecho una pantalla de consejos en el que nos dice que hacer dieta no significa dejar de comer y nos explica, o sea, hemos puesto unidos a páginas web los ejercicios correctos que hay que hacer, beneficios de los alimentos y que comer antes de hacer ejercicio. Y ya está, esa ha sido nuestra aplicación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.